Todo gobernante local, provincial, nacional, es lo que necesitamos, ¿no? O sea, esto de normalizar las cosas, de entender que la gente decide, elige y te pone en un lugar y desde ese lugar tenés que hacer lo mejor por la gente. Y en este caso, bueno, Sebastián y su equipo fueron electos para conducir el municipio del 23 al 27 y estoy convencido que lo que tengo que hacer es dejarle la menor cantidad de problemas posibles, dejarle un municipio ordenado, de no comprometer de acá para adelante nada, y eso es lo que estuvimos hablando con él, nos habíamos reunido informalmente, habíamos hablado telefónicamente y bueno, la semana pasada tuvimos ya una reunión oficial donde empezamos a diagramar lo que viene de acá a diciembre, de una manera muy cordial, muy respetuosa, muy madura, muy adulta, y le abrimos la municipalidad a él y a su equipo para que obtenga la información que necesite. Así que creo que hoy, si no estoy mal, ya se está reuniendo con el secretario de Gobierno, con Javier Nari, me dijo el secretario de Obras Públicas, Poletti, que se reuniría con él la semana próxima, o sea, Sebastián de Marchi con su grupo de colaboradores, va a estar reuniéndose con las distintas áreas, con la idea de encontrarse con el municipio mucho antes de que asuma, ¿no? Claro, porque aparte hay muchos meses hasta la asunción, ¿no? Sí, así es. Medio año, es una barbaridad. Es mucho, a nosotros también nos tocó, había sido creo que el 4 de julio, en el 2015, y bueno, es un tiempo largo, a favor tiene esto, ¿no?, de que con esta predisposición puede ir conociendo el municipio, puede ir armando su equipo, pero sí es largo, y lo vamos transitando, como les decía, de esta manera, y nosotros con la convicción de no vamos a, yo les decía y les comunico, o sea, no va a haber más concursos a planta permanente, no va a haber más ingresos de personal, nosotros nos estamos terminando 8 años de gestión, yo pedí a la nómina de personal de diciembre del 2015, eran 436 entre jornalizados, contratados y planta permanente, y hoy somos 408, no vamos a tomar empréstitos ni créditos de ninguna manera, vamos a ir cerrando la poca deuda que tenemos con entidades locales, no vamos a hacer ninguna obra innecesaria, o sea, vamos sí terminando lo que tenemos, y eso también me da alguna satisfacción de tratar de cumplir con todo lo que nos propusimos, tenemos la ciclovía norte, tenemos el aula del jardincito Jorge Ñuberti, el museo, la biblioteca, la forestación, los cordones cunetas que estamos haciendo, y bueno, no mucho más que eso, la verdad que en esa reunión, de muy buen tenor, nos pusimos a disposición, y es lo que hacías vos, es lo que esperamos, Sí, lo que la gente también quiere ver, ¿no? Sí, seguro. Más allá de, bueno, la fecha de elecciones, por ahí la ponen ustedes, son estrategias políticas, uno entiende también de todo eso. Viendo todo esto que está pasando, más allá de que la transición se está dando de manera normal, ¿te gustaría que en el próximo o en el futuro la transición sea menos tiempo? ¿Que las elecciones sean más cercanas a la fecha de cambio de autoridades? Sí, y eso va atado a definir una fecha ya, predeterminar antes de las elecciones, ya una fecha que esté más cercana al final del mandato, septiembre es una buena fecha, dos meses antes de entregar el mandato, dos meses y medio. En ese sentido, en el Consejo se está tratando, se trató la posibilidad de reformar la carta orgánica, que me parece bien, y me parece bien que se analice, y me parece que se debería hacer con las nuevas autoridades, nada más y nada menos, porque justamente va a ser la carta orgánica que rija al nuevo gobierno de acá para adelante, ¿no? Pero que se trate una fecha más cercana al final del mandato, separada de los gobiernos provinciales y nacionales, que el gobernante de turno no tenga la facultad de decidir cuándo, sino que ya esté preestablecido. Es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta en una futura reforma de la carta orgánica. Pero bueno, la verdad que yo creo que la transición, el tiempo que dure, hay que hacerla de manera adulta, madura, pensando en todos, ¿no? Y en ese sentido también en la charla a evaluar qué proyectos tenemos presentados en Nación, me preguntaba Sebastián, bueno, esto de cloacas, de pavimento, para continuarlo, la total predisposición a que si el gobierno nacional por el cual nosotros estamos trabajando, sea de Juntos por el Cambio y tengamos un próximo presidente en nuestro espacio. Bueno, con todos mis contactos y con nuestros dirigentes nacionales, poder avanzar en esos proyectos presentados para Morteros para que Sáñez sea una realidad. Al mismo tiempo que desde la legislatura de Córdoba, más allá de la afinidad que tenga Sebastián de Marchi con los gobernantes provinciales, es abrir la puerta que pueda y sobre todo no poner ningún palo en la rueda. Con la claridad de que Morteros no es un apellido. Morteros somos todos. Entonces, a mí, personalmente, cuanto mejor le vaya a Sebastián en su gobierno, mucho mejor para todos. Entonces, desde ese lugar, aportar como herramienta de gestión a nivel nacional y a nivel provincial. Y, bueno, de todas esas cosas hablamos. A ver, justamente recién dijiste la palabra apellido. Y no sé si alguna vez, sí, imagino que sí, te habrá llegado. Siempre dijeron, si no es Bría, como el apellido Bría, es como que no puede gobernar Morteros el radicalismo. ¿Vos lo ves así? No, no, no. La verdad que esperaba que no sea así. Pero hay una realidad que desde el 63 en que ganó mi nono a hoy, cuando fue alguien de mi familia o fui yo, bueno, se nos dio... Yo fui y perdí una vez, ¿no? Ojo, ¿no? En el 99. Pero, bueno, después dos veces pudimos tener la posibilidad de gobernar la ciudad. Esa es una realidad. En 60 años, cuando gobernó el radicalismo, junto por el cambio, fue con mi nono, con mi viejo, conmigo. Realidad que, la verdad, no me queda cómodo como dirigente político. Bueno, la historia marca eso. Claro, sí. Yo la verdad que trabajé fuerte para que no sea así. Bueno, no se dio. La historia hasta hoy marca eso. Pero no tengo dudas que tenemos gente para poder gobernar en nuestra ciudad con muchísima capacidad más allá del apellido Bría. Tal es así. Pero bueno. No sé, José. Sí, pero la historia lo marca, digamos. Si alguna vez te lo han manifestado. Sí, claro. Pero, de hecho, tu hijo también está metido en la política. Le gusta la política y dicen, se está preparando el hijo. Tampoco sé tu hijo si tiene intenciones de venir a un nero. ¿Qué va a hacer de su vida? No, sí, no le estigmaticemos ni le querramos marcar la vida a José Ignacio que no solo le gusta sino que es politólogo, que estudió, que se recibió de licenciado en la Universidad Católica de Córdoba, que hizo una maestría en la Universidad Austral de Buenos Aires de dos años de políticas públicas porque realmente es un apasionado de esto. Es imposible que no le guste la política. Claro, es como que la familia está atravesada también por la política. Creo que le surgió esto cuando él estudiaba Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad del siglo XXI que tiene un perfil más empresarial mientras jugaba al básquet en el 9 y lo hacía a distancia. Cuando él decide hacer la carrera presencial porque quería tener la oportunidad de vivir la vida universitaria y deja básquet se pasa a la Católica en Córdoba rendiendo equivalencia y la Católica tiene un perfil netamente político. Entonces ahí es como que realmente le surge lo que tiene adentro y que tiene mucho y que es esta pasión por desde la política transformar. Quiere cambiar el mundo, tiene 26 años y bueno, tiene muchas ganas. Ahora, la verdad que está en un muy buen momento formándose, haciendo lo que le gusta pero bueno, de ahí a que él decidirá qué hacer de su vida y en lo personal nunca con Ali hemos marcado hemos tratado de decirle a los chicos es por acá. Siempre acompañamos por donde ellos quisieron y la verdad que bueno estamos orgullosos de lo que han hecho ellos decididos por ellos mismos. Bien, José y bueno, más allá de porque ahora te va a encontrar en otra función a vos la gente te eligió para cumplir otra función. ¿Cómo será tu vida a partir de diciembre? Bueno, por empezar desde la de seguir en política entendiendo que es la herramienta para que para que los pueblos progresen para que los pueblos vivan libres para que los pueblos decidan más allá de que la realidad de todos los días nos muestra que que no nos está yendo bien o sea estamos convencidos de la democracia estamos convencidos que es el mejor sistema la poca cantidad de votos que se está viendo en las elecciones tiene que ir con eso también pero desde la política seguir trabajando para nuestra comunidad para el departamento de San Justo una una función que no conozco a fondo fui concejal en dos periodos de la ciudad una función legislativa la verdad que yo soy ejecutivo me siento mucho más cómodo haciendo tomando decisiones en equipo y vos te sentís que la transformación desde el ejecutivo es mucho más tangible la podés ver es más dinámico desde el legislativo bueno si está bueno la buscar en equipo en bloque pero cuesta las leyes por ahí son herramientas indispensables para el ejecutivo pero bueno cuesta poder ver satisfactoriamente tu trabajo a través del legislativo pero bueno yo me siento como una herramienta de ayuda al gobierno de morteros juntos por el cambio y si tenemos una paridad total hoy hemos hecho una muy buena elección provincial lamentablemente no pudimos ganar la provincia fue electo Martín Yarllora no ganó juez pero tenemos 33 legisladores en cada bancada y eso presupone una legislatura de consenso de diálogo y muy protagonista también sin duda sin duda o sea lo que pasa hasta hoy donde de 70 legisladores tenés 56 del partido que gobierna realmente lo que decide el gobernador lo que fuese si sea disparatado o no políticamente bueno la legislatura aprueba de una ¿no? es un trámite entonces es un desafío está bueno tenemos el tribunal de cuentas provincial que lo hemos ganado o sea de tres tribunos hay dos que son de nuestro partido de nuestro frente político que eso también está muy bueno como control de todo lo que entra y sale en dinero en obras a la provincia así que bueno la disposición a ver voy preguntando voy viendo Marino pero bueno todavía estamos mucho más metido acá como intendente tratando de acompañar en la transición de terminar de cumplir de decir bueno llegamos morteros en ocho años fue para adelante hicimos muchas cosas faltaron otras pero irnos tranquilos con habiendo todo para habiendo puesto todo para cumplir bueno entre bueno las cosas que deja digamos en el ámbito cultural está esta fiesta de la Pachamama que tenemos ahora próximamente ¿no? este domingo una satisfacción respecto a eso la verdad que creo que tenemos puntos altos en varias áreas de la gestión pero lo que es cultura es lo que es valorar nuestros artistas locales lo que es generar sentido de pertenencia afianzar nuestros valores de argentinidad siento que lo hemos logrado hemos estado en todos los ámbitos de la cultura siento que la cultura es el alma de un pueblo y hemos puesto lo mejor de nosotros para que para que ese ese espíritu esté en la piel de todos los morterenses y bueno la fiesta de la mujer el precozkin que siempre lo tomamos como una fiesta popular más allá de una competencia y que le dimos un giro importante en eso más la Pachamama son tres fiestas que trabajamos para que perduren y en esto de agradecerle a nuestra madre tierra pero con muchísima claridad y profundamente de decir bueno somos esto por nuestro campo somos esto por nuestra tierra somos esto por nuestra gente y bueno a través de eso esta fiesta que convoca a todos los vecinos de la ciudad y a todos los vecinos de nuestra zona a compartir un día en el parque central en familia con con músicos consagrados con emprendedores con nuestras comidas nuestra gastronomía con mucha participación así que con autos antiguos con juegos infantiles haciendo lo mejor que tenemos de acuerdo a la economía que tenemos con mucho apoyo de la casa de Jujuy con mucho apoyo del gobierno de Santiago del Estero con apoyo del gobierno de la provincia de Córdoba a través de la agencia Córdoba Cultura y a través de la agencia Córdoba Turismo bueno la verdad que contentos con eso potenciando y no olvidándonos de nuestro parque nacional de Nansenusa de nuestro bajo creo que que han han sido acciones que que nos llevaron a tener la cultura muy arriba y que bueno este domingo gratuito siempre siento que también es muy accesible al bolsillo de cada uno todos los eventos que hacemos cada uno va con lo que tiene o vas con la la cabaña que digo yo el canasto el bolso y te traes todo de casa lo que tengas o bueno si tenés un peso y querés comprar el helado o la torta asada o bueno este domingo va a haber muy buena gastronomía para disfrutar y por eso empieza a las 11 de la mañana para que ya vayamos tomando unos mates o vayamos pensando che bueno vamos a comer al mediodía esperemos que el día acompañe para que sea una jornada con total éxito José pero me estábamos preguntando mucho acerca de si bien lo hemos informado de esta negociación por la antigüedad con los empleados municipales qué pasó con eso pasó un cuarto intermedio es lo que hablamos también un poco difícil en esto de una transición cómo haces bueno sin duda que no podemos comprometer al nuevo gobierno pero además de eso la tranquilidad de saber que estamos haciendo lo que hay que hacer esto es una ordenanza que viene del 2013 tiene 10 años esta ordenanza y nosotros estamos cumpliendo con la ley municipal respecto a la antigüedad de nuestros empleados que dice que empieza a correr a partir de que eso es planta permanente o sea que enmarcados en la ley no le estamos debiendo un peso a ningún empleado municipal por la antigüedad hay una mirada del gremio diferente una interpretación diferente comprensible entendible que lo han planteado hemos tratado de llegar a tratar de hacer entender esta cuestión ellos han hecho un reclamo nosotros lo hemos rechazado ese reclamo ya oficialmente por escrito y la tranquilidad Juli, Manino y la gente de que en 8 años hemos respetado y hemos cambiado la situación del empleado radicalmente nosotros cuando asumimos el gobierno le debían dos mudas de ropa dos mudas o sea dos años de ropa vos en el municipio tenés que darle ropa nueva al empleado dos veces al año la de verano la de invierno y los muchachos hacían la recolección de residuos en verano con la camiseta del club en las zapatillas que tengan bueno hemos dado prioridad al derecho del trabajador desde el primer día con su ropa con sus elementos de protección tenían un baño en el corralón que era un excusado hoy tienen un baño normal como tenemos en cada una de nuestras casas el empleado jornalizado que entraba al municipio no tenía cobertura social médica hoy tiene el APROS vos entras hoy a trabajar como jornalizado que supone jornal supone un día días vos podés estar jornalizado 15 días 30 días un año y medio después pasar a contrato y después pasar a planta pero bueno desde el primer día tiene el APROS para atenderse en cualquiera de las medicinas privadas que vos decidas elegir que trabaje con APROS aporte jubilatorio las vacaciones antes de que entremos se tomaban 7 días de vacaciones jornalizados no se le pagaban hoy tienen 7 10 15 y son pagas y en esto que te decía que hemos reducido alrededor de 30 personas desde que ingresamos en 8 años y hemos mejorado la estabilidad del trabajador cuando ingresamos había 115 jornalizados muchos de 10 años de jornalizado 8 años de jornalizado hoy hay 65 jornalizados había casi 100 contratados hoy hay menos contratados y había 220 plantas permanentes y hay 265 plantas permanentes que han pasado por concurso que no fue adeo entonces la verdad que con mucha tranquilidad de haber respetado al empleado en sus derechos de haberlo respetado en su pensamiento político lo único que le pedimos siempre al empleado es que haga su trabajo que ingrese al horario que tiene que ser que se vaya nunca le pedimos a un empleado que vaya a una inauguración que vaya a un acto político y la verdad que lo digo mirando en la cara cualquiera y así fue y me parece que es la forma así que con ese mismo espíritu es que estamos respetando la antigüedad del trabajador y estamos al día con la antigüedad de cada empleado que entró a la muni a planta permanente ese día empezó a correr la antigüedad y como ves ahora las paso me da la sensación conociéndote y porque hemos hablado un par de veces que hoy por hoy tu candidato es la reta pero ¿cómo ves a Juntos por el Cambio? bueno la verdad que en un escenario complicado un escenario de país complicado de nuevo o sea el dólar a 580 casi 575 la inflación interanual que se ha multiplicado la pobreza que crece un escenario en donde la gente le cuesta creer que a alguien le va a cambiar la vida y yo personalmente tengo que mantener mi esperanza mi optimismo más allá de esa realidad para salir a laburar y decirle no mirá no todo está perdido yo empezando por los jóvenes me apoyo también mucho en los jóvenes más allá de lo que uno puede decir que los jóvenes como los adultos están decepcionados y muchos ven una sola salida que es la irse del país veo muchos jóvenes con muchas ganas de participar lo he visto en esta campaña provincial en el departamento San Justo participando en listas en cada pueblo de nuestro departamento hay listas con muchos jóvenes que han participado con muchas ganas entonces eso me entusiasma veo un escenario complicado pero juntos por el cambio lo veo con mucha posibilidad de poder gobernar la Argentina en Mortero somos juntos por el cambio hay dirigentes amigos que apoyan a Patricia Bullrich otros apoyamos a la RETA con mucha claridad el 14 de agosto todos vamos a estar con quien gane ese va a ser nuestro candidato y ese va a ser el desafío de el 14 de agosto llevarle a los argentinos el mensaje de nuestro candidato presidente que en lo personal espero que sea la RETA lo conozco hace 8 años es como yo intendente tiene el título de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires pero le preocupa la cloaca los yuyos las luces LED los pozos y por eso también lo cuestionan o lo aceptan y lo veo con muchísima capacidad de gestión siempre admiramos y esto lo hago plural porque los que somos intendentes de presidentes comunales el norte de gestión lo tiene Horacio Rodríguez la RETA él ha logrado en 8 años de jefe de gobierno y fue 8 años jefe de gabinete en el periodo anterior que la ciudad de Buenos Aires tenga los mejores estándares de Latinoamérica prácticamente en seguridad en transporte en ambiente en salud en educación en trabajo y ha mostrado capacidad muestra con hechos que es capaz y ha mostrado equipo y es un hombre de consenso y necesitamos si ganamos las elecciones y los argentinos nos dan la oportunidad de gobernar nuevamente consensuar tener un congreso de la nación muy sólido entre las distintas fuerzas para apoyar las leyes que vaya a llevar al congreso la RETA presidente porque la verdad que la situación no va a cambiar el 10 de diciembre para los argentinos no va a cambiar el 4 de mayo para los argentinos si van a cambiar el rumbo si vamos a decir para allá no vamos más vamos para allá vamos a generar trabajos genuinos vamos a abrir el mundo vamos a exportar vamos a entonces pero los resultados bajar la inflación no es una soncera de 30 días disminuir los índices de pobreza tampoco entonces necesitamos un congreso y un frente político juntos por el cambio muy sólido para bancarse la que se puede venir y en eso de parte de la RETA lo acompaña Morales Gerardo Morales que es el presidente del radicalismo del país que es mi presidente de mi partido a nivel nacional y que es un gobernador muy exitoso con mucha gestión y que puso a Jujuy una provincia norteña que hace pocos años atrás no la teníamos en el radar y a través de poner orden de organizar y de desarticular el estado paralelo que tenía Milagro Salas del turismo del litio de las energías renovables del cannabis hoy pone a Jujuy entre una de las provincias más importantes del país y muestra gestión así que lo acompañamos convencidos de eso es más esta tarde va a estar en San Francisco lo vamos a estar acompañando y pidiéndole a todos los morterenses y a quien sienta de esta manera que lo acompañen de nuevo lo hablamos mucho ayer una vez más con los muchachos que acompañan a Bullrich que somos juntos por el cambio y además de eso el diputado número uno de Córdoba en la lista de Patricia Bullrich se llama Luis Picat es un amigo es el intendente de Jesús María es una gran persona es un gran gestor va a venir a morteros el lunes y lo voy a acompañar porque así corresponde y es muy probable que Luis sea diputado nacional así gane Bullrich o gane la resta porque es el número uno y realmente es un dirigente político que me representa con ese espíritu vamos a encarar las PASO invitándolos a la gente a votar más allá del descrédito más allá del cansancio otra vez más vamos a votar pero valorando esto esta libertad y esta posibilidad de decir bueno vamos a ver si esto cambia eligiendo a esta gente ¿cómo ves el fenómeno Milley? si es que es un fenómeno para vos y Milley representa el hartazgo Milley tiene el mensaje de que se vayan todos porque no sirve nadie y claro que muchos estamos cansados de no tener respuestas no estoy de acuerdo con la manera y la manera de Milley que la aparte yo lo que siento Milley en su conducta es violencia lo veo violento en el mensaje lo veo violento en su proceder y lo veo en un extremo extremo y los extremos no son buenos la verdad que no no lo mismo que o sos así o no sos así yo creo que la vida te pasa en tu casa te pasa en tu laburo a veces está bueno tener las convicciones firmes y de qué lado estás pero a veces hay intermedios que hay que verlos que hay que mirarlos no soy el dueño de la verdad no soy el dueño de la verdad de ninguna verdad ninguno lo es entonces a Milley lo veo con con un mensaje que a mucha gente le cae bien porque es el hartazgo es el váyanse todos a través de una persona pero no le veo equipo no lo veo equilibrado para para ser un presidente de un país y de hecho que bueno creo que su pico ya lo tuvo y es como que está en descenso respetándolo como como un argentino más que quiere participar y bueno y respetando también a la gente que lo acompaña pero lo veo muy violento y lo veo en un extremo del pensamiento y de la acción José ¿algún mensaje que le quieras dejar a la gente para lo que se viene y sobre todo para las elecciones? invitarlos a que se vayan a la Pachamama el domingo vamos a seguir con todo lo que tenemos por delante en nuestra agenda de acá a fin de año en lo cultural en lo que es servicios en lo que es obra con mucha prudencia acompañando esta transición al nuevo equipo e invitándolos para el domingo 13 que vayan a votar a quien crean que puede ser el mejor presidente de los argentinos claramente con mi posición en Juntos por el Cambio nos han dado una oportunidad en el 2015 al 2019 de pensar un país que es el que yo siento no lo hicimos bien o no lo hicimos tan bien y bueno gran parte del país optó por votar a Alberto Fernández y realmente no nos ha ido nada bien hoy el candidato del oficialismo es Sergio Massa que la verdad que también es llamativo que sea un candidato que ha duplicado la inflación ha duplicado el valor del oro como ministro de economía la pobreza sigue creciendo y es candidato así que creo que una muy buena opción es Juntos por el Cambio y en este caso si lo sienten apoyar a Rodríguez Larreta y bueno y que cuenten conmigo para seguir laburando por Mortero desde donde me toca estar teniendo siempre por delante que lo importante son los morterenses queriendo ser siempre lo mejor con la mejor actitud y agradecerles la verdad que aprovecho para agradecerles porque no me estoy despidiendo pero bueno todavía tenemos tiempo para hacer la despedida agradecerles el cariño de siempre el afecto que que me queman en las escuelas el afecto que siento cuando veo un paciente el afecto que nos dan en la calle cuando estamos recorriendo alguna obra o el día a día la verdad que yo creo que una de las cosas que me llevo es estar terminando ocho años de gestión y no haber cambiado un centímetro de lo que soy y seguir tranquilo transitando esta vida política tan complicada pero necesaria para poder cambiar desde la participación así que muchas gracias a ustedes también gracias gracias muy amable vamos a la pausa musical y ya abrimos chau